Señora consellera, de nuevo nos encontramos aquí en sede parlamentaria para interpelarle sobre temas de política social, en concreto sobre dependencia y discapacidad. Desgraciadamente he de decirle, de nuevo también, que no sé si referirme a su consellería como la de la extrema necesidad por la situación de emergencia social que está latente y palpable en la calle. De hecho, aquí al lado tenemos a Dolors encadenada, y me consta que usted la conoce y conoce el caso, pero que no solo está por su caso realizando una huelga de hambre, sino también por la situación colectiva de la atención a los discapacitados y a los dependientes por parte de las políticas de su Gobierno. También podríamos llamarla la Consellería de la Beneficencia, que es lo que la están ustedes convirtiendo, ya sea desde Madrid o ya sea desde la Generalitat Valenciana. Porque las amenazas del presidente del Gobierno y demás ministros sobre la ley de dependencia se han cumplido. En julio de 2012 se aprobó la reducción de un 15% en la prestación para cuidados en el entorno familiar y se anuló la cotización en la seguridad social de los cuidadores y cuidadoras. En octubre, con la orden del Consejo 21-2012, ustedes sentenciaron de muerte a la ley de dependencia en el país valenciano, aumentando hasta un 90% la cantidad que las familias han de abonar por el servicio en centros de día, residencias, centros ocupacionales, centros de enfermos mentales, etc. En pocas palabras, un auténtico repago del 90%. Las prestaciones para cuidados en el entorno familiar se han reducido un 70%, recibiendo algunas familias con grandes dependientes en el entorno tan solo 20 euros. Es decir, una limosna insultante que, por supuesto, ni se dignaron a notificar e informar. Según el inserso, a fecha del 1 de diciembre de 2012, la cifra era de más de 21.000 personas en la lista de espera en el país valenciano, es decir, en el tristemente conocido limbo de la dependencia. Y es que el retroceso en la aplicación de la ley es más que notorio. 719 personas menos con el derecho reconocido, 190 beneficiarios menos, 246 grandes dependientes menos, 13.500 cuidadores que han dejado de cotizar a la Seguridad Social. En el país valenciano no se mantiene la tasa de reposición, lo que implica que el sistema de dependencia se está destruyendo por inanición y parálisis junto a los innumerables y continuos impagos. En la escala de valoración territorial de implantación de la ley de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la nota que se le da al país valenciano es de 0,8 sobre 10. Pero con ustedes siempre se cumple la ley de Murphy. Si algo puede ir a mal, seguro que lo hará y ustedes, con festividad y alevosía, el 27 de diciembre impusieron el copago farmacéutico a los grandes discapacitados con más de un 60% y a los menores con un 33% de discapacidad, siendo estos últimos los más perjudicados. Por cuanto al no poder ser sujeto de pensión contributiva, tienen que contribuir con el 40% o más de sus padres por los medicamentos. Por supuesto, tampoco se avisó de este cambio. Y el pasado 1 de febrero automáticamente se anularon las tarjetas SIP de los menores con discapacidad, pasando a estar incluidos en la de sus padres. Esquerra Unida, y usted ya lo sabe, ya lo dijimos, ha registrado y tendrá que debatirse en esta Cámara dos iniciativas. Una para derogar el medicamentazo y otra para acabar con el repago a las personas con discapacidad y dependencia. Y además también aquí quiero denunciar la forma en la que ustedes han integrado estas dos políticas en la sociedad de una forma autoritaria. Porque lo han impuesto a través. Una de ellas, el medicamentazo, a través del proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos, y otra a través de un decreto ley. Todo ello mermando la capacidad de debate y la capacidad legislativa y de esta Cámara, negándonos la palabra y negándonos la posibilidad de hacer enmiendas y de debatir en esas leyes al resto de diputados y de representantes legítimos de la ciudadanía, mermando la soberanía popular y, por tanto, imponiendo por la fuerza de la autoridad y de la mayoría absoluta, como hacen siempre, las políticas que están desmantelando el Estado Social. Las resoluciones PIA están paralizadas. Están ustedes obligando a revisar más de 10.000 expedientes que tienen propuesta de cuidador familiar. Están obligando a revisar más de 3.000 expedientes en los que en su día la propuesta fue la prestación económica vinculada al servicio. Están ustedes paralizando aún más la capacidad de atención y de prestación de la ley de dependencia a las personas que más lo necesitan en el país valenciano. No se les han abonado todavía los atrasos a más de 10.000 dependientes, los cuales tienen resoluciones PIA atrasadas en fases de cuatro años. Y ya sabe para qué decirle, señora consellera, cómo vive el sector de la discapacidad la situación. Se vive en constante encierro, movilización, organización para soportar sus planes, que suenan a veces como amenazas. Los últimos encierros ya sabe que se convocaron en protesta por los impagos y anteriores promesas incumplidas. Deudas que no han acabado del todo. Muchas de ellas ya están asumidas a los centros ocupacionales. Nos costó otros encierros, pero el 30 de enero usted abonó lo que se debía, pero sabe que todavía se debía mucho. Y que la gran parte de lo que se debe, y desgraciadamente hoy no hemos podido realizar la interpelación que queríamos, porque no está aquí el conseller de Empleo, porque se han fugado los consellers y no hemos tenido capacidad aquí la oposición de poder establecer la agenda parlamentaria que necesita la ciudadanía, sino que nos la han impuesto ustedes. Yo iba a preguntar por los impagos del conseller de Empleo a todos aquellos programas que son de atención a la discapacidad, pero que parten de su consellería, y que son ahora mismo la gran mayoría de impagos que sufre el sector de la atención a la discapacidad. Se están produciendo en centros especiales de empleo ERES, ERES para personas con discapacidad, que si salen de esos puestos laborales van directos a la exclusión social. Señora Sánchez Aplana, yo le pediría que usted debería de coordinarse con el resto de consellerías, asimismo como también la de sanidad que ha establecido realmente el medicamentazo, para acabar con esta situación absolutamente enmarañada, compleja y totalmente injusta en la atención a la discapacidad y a la dependencia. Pero los enciertos sabe usted que son la respuesta de un sector que ya no puede más, y que ahora tiene que sufrir una amenaza que no se ha concretado, pero que, según lo que se está escuchando y algunos papeles firmados, es un recorte del 9% lineal en todo tipo de programas y subvenciones, que para los centros y entidades va a suponer un golpe traumático. Le cuento cuál es la situación del sector. Las subvenciones están congeladas desde el 2008, y en esos años el IPC ha subido en torno al 10%, y sin embargo las subvenciones no han subido a absolutamente nada. Se ha acabado, a través de la Ley de Presupuestos, el sistema de conciertos. Ya no existe. Y las ayudas de equipamiento, reforma y construcción para los centros de atención a la discapacidad han desaparecido. Ya no existen esas órdenes de ayudas fundamentales para adaptar los centros, que son prácticamente todos muy, pero que muy viejitos, tenerlos que adaptar a las necesidades de los usuarios, y a las necesidades de todas las reparaciones que necesitan. A todo ello hay que añadir el retraso de la generalidad de sus obligaciones de pago para con los centros, provocando un progresivo endeudamiento de las asociaciones, al tener que recurrir a préstamos y pólizas de crédito para su financiación, retrasos que ya se vienen produciendo desde hace varios años. Pero lo ocurrido en el 2012 ha puesto a la mayoría de las entidades al borde del cierre. ¿Qué ha ocurrido en 2012? Pues que tradicionalmente las subvenciones a los centros de atención se daban un 60% de ellas en torno a abril y el 40% en septiembre. Pero en 2012 muchas entidades cobraron el 60% en octubre. Y el 40% ha sido abonado en enero de 2013. Es decir, las entidades sin ánimo de lucro, cuya única fuente estable de ingresos son las subvenciones de la Generalitat, aún estaban pendientes a finales de enero de cobrar casi el 50% de lo que le correspondía en 2012. Es decir, algo absolutamente intolerable. Solo la actitud solidaria de los trabajadores y trabajadoras de seguir prestando sus servicios de manera responsable y eficaz, cuando incluso han llegado a estar siete meses sin cobrar, ha permitido que los centros y los servicios sigan funcionando. Pero ¿cuál es la situación para 2013, señorías? Más dramática aún, si cabe. Porque a pesar de que se haya pagado lo que se debía, lo que nos encontramos es un recorte del 12,56%, la suma total de los capítulos 4, transferencias corrientes y 7, transferencias de capital, del programa 303.40, integración social de personas con discapacidad de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2013. Y esto, además, anunciándonos que se va a recortar un 9% lineal para todos los centros y, además, estableciendo un nuevo sistema de copago. Los usuarios realizarán una aportación económica para el mantenimiento del centro en función de su renta personal. Pero, señorías, si esto ya existía, esto era la aportación familiar obligatoria. Después hablaremos más de esto. Pero ahora mismo la única realidad es que, si los conciertos se han acabado, que era la única garantía y jurídica de que había una vinculación real y un convenio real económico entre la Generalitat y el centro se ha acabado, las subvenciones ahora van a ser graciables para un derecho subjetivo. ¿Objetivo? Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Bien, señora consellera, cuando usted me habla de que hay que reconocer la realidad, yo le digo que, claro, y le estoy hablando de cifras y datos. Esa es una de las mejores realidades que le puedo dar. Le podría dar ejemplos, le podría hablar de nombres y apellidos, pero le estoy dando las cifras porque creo que es la única forma de que se vea la merma de derechos sociales que estamos sufriendo en el país valenciano. Una merma que, en presupuesto, ya le he dicho que es de un recorte del 12,56. Hemos pasado de casi 121 millones de euros en 2012 a 105 millones de euros. Ello hablando de que teníamos unas subvenciones que estaban congeladas desde 2008, a pesar de que había subido el IPC. Hablando de que se han eliminado ayudas que eran importantísimas para los centros como el de reforma y adaptación. Y estamos hablando de que, además de esto, ustedes nos han dicho o nos han dejado creer que van a realizar un recorte del 9% lineal, algo a lo que no me contestó ni en la comparecencia el otro día, seguramente porque se le escapó, y tampoco me ha contestado ahora, espero que ahora en la contrarreplica lo haga. ¿Es cierto ese recorte lineal del 9% para los centros y entidades de atención a la discapacidad? Cuando usted, además, me dice que se ha reunido con el CERMI, yo, cuando usted emitió una nota de prensa desde Consellería hablando de que se iba a instaurar por fin y a convocar la mesa por la discapacidad, entiendo que es una cosa diferente. Que, evidentemente, los diálogos unilaterales con entidades y con patronales tendrán que continuar y con plataformas, pero que, además, usted, cuando aprobó la moción de la discapacidad en marcha en el Ayuntamiento de Alicante, cuando uno era concejala, en esa moción se hablaba de una mesa por la discapacidad en la que tenían que estar representados todos los agentes que forman parte de la comunidad de atención a la discapacidad. Es decir, usuarios, profesionales, agentes sociales, no los olvidemos, trabajadores y, por supuesto, entidades y patronales. Pero no abandonemos ninguna de las capacidades representativas de esos elementos importantísimos e imprescindibles cada uno dentro de la comunidad para hablar de cuál es el mejor sistema de atención a la discapacidad que podemos crear a partir de ahora en el país valenciano. No lo abandonemos y no impongamos políticas que recortan en derechos sociales a través de las formas más autoritarias que existen, como, por ejemplo, el decreto ley o en el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos, en donde no cabe una reforma de tal calado. Por tanto, quiero hablarle también de antecedentes. Por ejemplo, realmente el modelo actual de centros es básicamente el que se definió en el decreto del 90 y desde 1997 hemos asistido a la promulgación de un compendio legislativo que lo único que ha hecho ha sido enmarañar jurídicamente al sector de la discapacidad. Por eso le digo que solo cuando tengamos definido el nuevo modelo de atención hemos de hablar del nuevo modelo de financiación y no al revés. Y no pongamos en práctica el recorte del 9% y el decreto de copago antes de poder hablar de eso, antes de convocar una mesa por la discapacidad con todos los representantes legítimos que necesita el sector para que sean escuchados y para llegar al mejor consenso posible con lo que tenemos. Porque en el mejor de los casos lo que se ha instalado es la confusión en el maremagnum de la complejidad legislativa en el país valenciano y en definitiva consiguiendo el mismo resultado que es el de la generación de alarma, el aumento de la pobreza y la carencia de recursos, la penalización de la condición de la dependencia y la discapacidad. Y no se lo digo por decir, señora consellera, se lo digo porque la señora Ana Mato, por ejemplo, el otro día en respuesta a una pregunta parlamentaria del señor Cayo Lara, el coordinador de Izquierda Unida y diputado parlamentario, la señora Ana Mato le contestó que los principales culpables de la pérdida de financiación en dependencia, mil millones de euros, son los cuidadores familiares que al parecer para el Partido Popular se están lucrando con el cuidado de sus hijos, padres, madres o hermanos. ¿Es consciente, señora consellera, de que esas afirmaciones dejan ver claramente una concepción peligrosísima de criminalización del acceso a los derechos sociales? Con la aplicación de las políticas del Partido Popular no solo no se cumple con los principios que marca la Constitución, el Estatuto de Autonomía e incluso la Convención de la ONU en materia de atención a la discapacidad, sino que se condena a este colectivo a la falta de futuro, creando un brutal impacto de género y la puerta abierta a la exclusión social. Les pedimos, por favor, que escuchen, que escuchen y que tal y como usted firmó y apoyó la moción de la discapacidad en marcha, que hablaba de frenar ese modelo de financiación, que de todas formas ya hemos acabado con un modelo que era muy importante como es el de los conciertos, ya solamente estamos con las subvenciones graciables, que se negocia a través de una mesa por la discapacidad. ¿Cómo van a constituir esa mesa? Es lo que les pregunto. ¿Va a existir realmente o va a ser un eufemismo del comportamiento tradicional del Consejo de negociar de forma unilateral con entidades? Tenemos que acabar con la realidad del país valenciano, que hace que, según donde vivas, tengas unos derechos de atención o no. Tienen centros que se han realizado con fondos del Plan E que están cerrados y usted lo sabe, sin que puedan integrarse esas personas. Por ejemplo, en Ontiñén, por ejemplo, en Paterna. Por favor, señora consellera, dé una respuesta real. Y con real me refiero a cifras. Gracias. Gracias.